Chavo, ¿ya les dí de nalgadas? No Pues ya me están ardiendo las manos Ay, 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 ay ¿Y ahora también nos va a echar a nosotros la culpa de sus tarugadas? ¿Qué? Pues es que... ¡Fuera de aquí! ¿Cuándo...? ¡Fuera! ¿Cuándo...? ¡Fuera! ¿Cuándo...? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y tú también! ¡Y tú también! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!